Música Despacito si, porque no lo botes todo Pero no levantes porque ya tenemos que grabarla o es tiempo Si es que no se... No, 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 no Abre la cajita, a ver Raja la cajita Pero no sabe la vista del... Bote a cortar, cuidado que se corta mucho Pero no bote Ay, no, 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 no Eres la cajita Y no, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Vale? ¿Vale? este es su leche colón que no sé qué cosa tiene en el fondo